¿Qué es el Kung Fu? Allí estuve cinco años y medio, practicando Kung Fu, Wushu y Sanda, que es el estilo de combate del Kung Fu, que ahí fue que me empezó a interesar el combate más que todo. Eso se llama La Sangre. Mi papá fue cinturón negro de Hapkido. Luego se metió mi hermano a Kung Fu, estaba en la liga de Kung Fu. Yo era selección valle de voleibol y yo iba a recoger a mi hermanito cuando salía de clases de Kung Fu y el maestro me decía métase a entrenar, pero yo no lo hacía porque estaba muy metida en el voleibol. Luego tuve una serie de sucesos, me empezaron a robar, me robaron tres veces en el mismo mes y ahí tomé la decisión de aprender a defenderme. Me cansé de que me estuvieran viendo como débil, que me intentaran robar todo el tiempo y no solo me intentaban, me robaron muchas veces. Yo amo las artes marciales y ya no me veo haciendo ningún otro deporte. Empecé a buscar otra escuela y descubrí Warriors. Yo ya conocí a Warriors, pero entré a Warriors y ahí empecé a entrenar Muay Thai y Jiu Jitsu y luego empecé a hacer artes marciales mixtas y ya uno todo lo que he aprendido en Muay Thai. Una vez hice equí boxing en Jiu Jitsu y ahora estoy haciendo mixtas. Yo no entreno con mujeres, realmente casi no hay. Entreno es más que todo con hombres y ellos a mí me tratan igual. O sea, de pronto en algunas ocasiones sí me ponen mucho más cuidado, tratan de no lastimarme, pero que yo haya sentido como un machismo, de pronto en mi familia lo he sentido un poco. Pienso que hay que tener cierta agresividad para meterse en esto. O sea, no todas las mujeres lo van a poder hacer. Realmente siempre me encantó la parte de diseño, pero no me fui tanto por el diseño, sino más la parte creativa, que es como lo que más me gusta. Yo soy el contacto directo con el cliente. Contacto al cliente o el cliente nos contacta. Voy a una asesoría, si van a crear una empresa, asesoro en cuanto a logos, en cuanto a colores, en cuanto a qué piezas de impresión vamos a hacer. Y cotizo y, pues, posteriormente estar pendiente de la producción de todos los trabajos que vamos a hacer para el cliente. Cuando me cambio en mi ropa deportiva y piso del tatami, ya soy Vanessa Cadena, la competidora, y empiezo a entrenar con pasión. Simplemente yo lo dejo todo en el trabajo y luego lo dejo todo en el entreno. En Colombia hace falta apoyo en todos los deportes, menos en fútbol. El fútbol es el único deporte que apoyan aquí.